Llegaré i dont know how to do it and which type plan Chistes de cura, sí Chistes que tengan que ver con curas ¿Y niños? No No me lo esperaba No lo he visto venir Lo has conseguido Enhorabuena Madera gratis Tardo o temprano Encontraremos Nuestra Nuestra torre Ahí está Se ve de lejos No lo esperaba 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 A ver, yo con esta gente no lo sé. O sea, al menos le doy la esta, ¿sabes? Porque yo soy hiper mío. O sea, yo en Minecraft soy hiper mío. ¿Cómo? ¿Compartir el qué? Perdón. Entiendo. ¿Tú me has visto jugar? Yo soy hiper mío. Me rompiste el corazón. ¿Qué? 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 No, güey No le rompo el corazón No puedo Si lo hago, lloro Literalmente Estoy sensible No, güey 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 No, no, no. No, no, no. No sé quién es. ¿No viviste la tiradera de Residente a J Balvin? ¿No viviste la tiradera de Residente a J Balvin? ¿No viviste la tiradera de Residente a J Balvin? Gracias. 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 A volver. Oye. ¿Dónde está mi espada? ¡Vamos! ¡Vámonos! Para allá, ¿no? ¿Me están dando una rabia a mis cofres? Pues ven... Ven... Invita y los ordeno. ¿Ven? Este es Fornite. Está en consola. No, pero no a mi casa. Bueno... Si quieres venir a mi casa, puedes. No me quejo. No. 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 No.